Oye Morena, aquí está Anthony Díaz, el negrito del caché Enamorado de ti mi amor Yo me siento locamente enamorado, enamorado solamente de ti Pero dime negra linda, dime mi corazoncito si algún día yo seré de ti Pero dime negra linda, dime mi corazoncito si algún día yo seré de ti Cada vez que yo te veo, por la noche no puedo dormir Porque en el día te contemplo, es que en el día te contemplo Y en la noche no duermo pensando en ti Es que en el día te contemplo, porque en el día te contemplo Y en la noche no duermo pensando en ti Oye mujer, quiéreme, te lo pido no me hagas padecer Tu serás dueña de mi amor, si por siempre estarás en mi corazon Tu serás dueña de mi amor, si por siempre estarás en mi corazon Oye mi amor, soy yo Anthony Díaz, el negrito del caché Enamorado de ti mi amor Es que yo soy así, patriboleado y minoso Cada vez que yo te veo, por la noche no puedo dormir Es que en el día te contemplo, porque en el día te contemplo Y en la noche no duermo pensando en ti Oye mujer, quiéreme, te lo pido no me hagas padecer Tu serás dueña de mi amor, si por siempre estarás en mi corazon Tu serás dueña de mi amor, si por siempre estarás en mi corazon Tu serás dueña de mi amor, si por siempre estarás en mi corazon